El 71 está despachado Un orgullo que el tren esté de vuelta en nuestra localidad Soy nieto de ferroviario, o sea que es muy caro mis sentimientos Hijo de ferroviario, mi papá era maquinista de trenes Cuando se dijo de que venía, yo siempre le decía a él ¿Vos sabés que va a volver el tren? Y emocionado con todo El tren de pasajeros nos permitió a todos, a la mayoría de la gente del interior Conocer nuestro país Agradecer a todos los que hicieron posible y que están haciendo posible Que el tren vuelva a recorrer esta vía 33 años de conducir Anduve en todos los trenes y las máquinas de Bajapur también Emociones, encontradas, compañeros jubilados